hola mis amigos qué tal trayéndoles por aquí miren un desempaquetado acaba de llegar este paquetito de amazon y bueno voy a mostrarles lo que acabo de recibir además de eso les voy a abrir también para que veamos qué es lo que contiene pues ya pueden ver ahí en el título de qué se trata pero en fin vamos a hacerlo ya saben ya hice un vídeo sobre este llavero esta es la nueva adquisición también por si lo recuerdan esta linterna que por cierto me ha salido muy buena bastante bien y aquí estamos vamos a abrir este paquete rapidito y bueno vamos a ver con qué nos encontramos aquí y esto es lo que contiene esta es la linterna tru night la titi 20 que es un nuevo modelo y vamos a para que veamos qué contiene el paquetito de la linterna esto es solamente un desempaquetado pueden ver bueno aquí está en diferentes idiomas unas recomendaciones que es escrita donde clave ok las instrucciones que contiene viene lo que es la linterna aquí pueden ver esta es la tt20 me gusta está bastante bien buen tamaño buen agarre este es la tt20 seguramente veremos y aquí está lo que viene con ello el instructivo la garantía también y aquí dentro viene lo que es una no se me para poderlos traer esta cosa no se como se se llama la linterna tru night y aquí tenemos repuestos aquí están los repuestos por el otro ok un gel y pues esto es la para poderlo poner en el cinturón para poderlo traer ahí y un cable usb tipo c a usb tipo a la linterna tru night así cargas directamente no requieres de ningún cargador especial solamente conectas el cable y aquí tiene la entrada donde se donde se conecta y ahí se pone a cargar así de fácil y sencillo con el mismo cargador que tú tienes para tu teléfono bueno de los teléfonos que usan usb tipo c es el mismo que vas a usar para esto también así es que pueden ver vamos a ver vamos a ver quiero mostrarles solo rapidito porque no quiero hacer muy largo este video bueno no creo que no puede salir la batería no no pero usa una de mil setecientos ahí están listo está funcionando todo bien esta es la para máximo tiene muy buena garra muy bonita muy bonita muy bonita solamente eso les quería mostrar bueno fue solamente les un paquetado simplemente vamos a hacer una revisión más a fondo y voy a poner el video aquí sale cuídense mucho pásenselo bonito bendiciones para cada uno de ustedes recuerden que dios les ama y pues estamos en contacto oh miren esto está padre porque tiene para doble lo puedes poner en tu esto lo puedes usar para ponerlo en tu borra y eso y a la vez también como para el cinturón luego vamos a hacer una una revisión a fondo de esta linterna ok así es que es todo buenas tardes buenas noches buenos días para todos y cada uno de ustedes dependiendo del lugar y la hora donde se encuentren mirando este lugar dios les bendiga bonita tarde bonita noche bonito día bye